En Perú, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, en todos los lugares. De donde ha pasado el programa El Chavo lo ha hecho. Compartir a través de anécdotas todo lo que me ha sucedido. Y son muchísimas, son cientos, cientos de anécdotas. Pero sí, es bastante interesante todo lo que se ha movido dentro de las anécdotas. Hay unas que son muy crueles, hay unas que son muy dramáticas, hay unas que son muy cómicas, hay de todo. ¿Qué hay de verdad de todo lo que los medios internacionales andan diciendo sobre lo que hubo con Florina Mesa? No, bueno, eso es súper extrañejo y al que hacemos daños es al niño que recién estaba viendo el programa. No, nada, éramos compañeros, éramos amigos y además por respeto, era esposa de Roberto Coguelos Golaños. Y bueno, ahí cayeron muchas dudas cuando en la fotografía donde yo voy a la misa de Roberto y veo venir a Florina Mesa, me le pongo enfrente, le doy el abrazo, le doy el pésame y ahí pues esa foto, esa imagen ayudó más que mil palabras. Y ahí no había que discordia, que tenía prohibida la entrada, que tantas cosas que se manejaron a absurdo. ¿Es verdad lo que Florina Mesa no deja entrar a la tumba para visitar a Chespirito? Eso no lo sé, tendría que preguntárselo a ella o ponerse directamente a la tumba. No lo sé porque no me consta, no he ido. Hay gente que me dice que o porque no lo han terminado o porque van a ser varias cosas, pero no lo sé, no quiero mentir ni quiero decir algo que no sea. ¿Para usted qué representa a Chespirito? El maestro, el amigo, el genio, el compañero, la cantidad de veces que pasamos juntos, la cantidad de años que hicimos este programa, el haber compartido tantos éxitos en tantos países, representa mucho. Y bueno, ahora hablando un poquito del show que nos va a presentar este fin de semana aquí en Ibarro, ¿qué es lo que vamos a ver en el circo de Kiko? Van a ver al eterno Kiko porque no puedo hacer a otro. Yo quería ser Arnold Schwarzenegger, pero como me faltan músculos, no pude hacerlo. Entonces lo que van a ver es al eterno Kiko, al torpe, al bruto, al que no se va a hacer nada, pero que hace reír a través de todas sus tonterías. Después de Ibarra, ¿a dónde va ahí? Después de Ibarra regresamos a Quito, ya hicimos Quito Norte y ahora vamos a Quito Sur, que es totalmente diferente, es pasando el túnel más allá, es otro público totalmente diferente. Inclusive a los del sur les dicen efectivos y a los del norte les dicen con tarjeta. A los del norte, sí. Después de Ecuador va a ir a Perú y ahí va a finalizar la gira. Y ahí termina el año y termina el año. Y después, cuando se termine la gira, ¿qué va a pasar con Kiko? Eh, Dios me tendrá algo, le preguntaré, yo creo que me viene algo, siempre me ha dado a manos llenas, y en esta ocasión yo creo también, ¿no? Una invitación que quiero hacer a todos nuestros lectores para que lo acompañen este fin de semana. Queridos amigos, por favor, te espero. Ah, Dani, que sí, ¿qué te cuesta? No seas cobarde. O que nomás sea unas 8, 9, 10, 11, 12 horas, ¿sí? Ahí nos estamos mismos viendo y si sí vas, yo también voy. Ja, 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 ja. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.